... ...no, no, 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 en casa, tranquilito... ...los de la casa, de fuera nadie... ...que están las cosas muy malas... ...tengo familia fuera... ...y este año, de momento, no van a venir... ...hay muchas navidades... ...¿qué tal, cómo están, pues ya lo ves... ...al final nos va a tocar a nosotros... ...de decidir si somos responsables o no... ...si cumplimos con la norma... ...aunque ya pueden ver que en general... ...la gente está bastante concienciada con la situación... ...y eso, que en la ley está la trampa... ...las comunidades autónomas van a tener un cierre perimetral... ...durante las fechas de Navidad... ...eso sí, salvo para visitar a familiares y allegados... ...pero antes, tenemos por delante que ver... ...qué es lo que pasa con lo más cercano... ...el próximo puente de la Constitución. León, Salamanca. ...y Ávila están en nivel 4 sin esas restricciones... ...segovia pasa a nivel 3... ...el resto de la comunidad... ...se permite la apertura de terrazas... ...salvo en el municipio de Burgos. No sería beneficioso para nadie que el convenio... ...sobre el servicio de extinción de incendios... ...entre ayuntamiento y diputación no llegara a cerrarse... ...Óscar Puente insta a la institución provincial... ...a reflexionar sobre el coste, el ahorro... ...y los efectivos que tiene el consistorio... ...y que harían falta, por ejemplo... ...en localidades como Laguna de Duero... ...Puente cree que sí merece la pena negociar el convenio... ...para ofrecer el mejor servicio. Cruz Roja contará con un punto presencial en Boecillo... ...desligándose de la Asamblea de Laguna de Duero... ...la alta demanda de servicio de los últimos meses... ...ha obligado a la ONG a reforzar... ...su presencia en el municipio. Y en deportes Marina Marcos... ...que digo yo que si no tendrás 21 millones de euros... ...para comprar el estadio del Real Valladolid... ...es el precio, para ti, para Ronaldo. Correcto, para todo el mundo... ...ya lo ha dicho esta mañana el alcalde... ...luego lo escuchamos... ...no es que por capricho el ayuntamiento... ...quiera imponer esos 21 millones... ...sino es lo que tasa la ley... ...y bueno, así está el tema ahora... ...luego vamos a escuchar también... ...como el alcalde da algunas alternativas... ...que bueno, que podrían ser viables... ...para que ese estadio fuera finalmente propiedad del club... ...serán unos minutos, ahora vamos... ...sobre Valladolid... ...repetir lo mismo efectivamente... ...quedan abiertas las trazas... ...a partir de mañana... ...a partir de que se publique... ...el acuerdo... Hoy en Valladolid se han detectado... ...133 nuevos casos positivos de COVID... ...hay 80 brotes activos... ...los indicadores no permiten de momento... ...que la provincia cambie de nivel de alerta... ...pero, ya lo han oído... ...los hosteleros sí podrán abrir sus terrazas... ...es el único alivio que va a permitir la Junta... ...este puente. Para que en Valladolid puedan levantarse las restricciones... ...deben darse dos factores... ...que baje la incidencia de los casos positivos... ...y también la presión hospitalaria... ...durante 14 días... ...en estos momentos... ...la provincia no cumple con estos criterios... ...de hecho, en la UCI del río Ortega... ...tan sólo hay tres camas libres... ...y el edificio Rondilla... ...se encuentra al 45% de su ocupación... ...lo que sí ha anunciado la Junta... ...es que desde mañana... ...van a permitir... ...un pequeño alivio a los hosteleros. Sobre Valladolid... ...repetir lo mismo efectivamente... ...quedan abiertas las terrazas... ...a partir de mañana... ...a partir de que se publique... ...el acuerdo. Además, el gobierno regional... ...se ha puesto de acuerdo... ...con otras comunidades... ...para establecer ciertas normas... ...durante las fechas navideñas. La perimetración de la comunidad... ...del día 23 de diciembre al 6 de enero... ...podremos visitar a nuestros familiares... ...pero no irnos a otras residencias... ...a una segunda residencia... ...o irnos de turismo. Las reuniones se decidió... ...que fueran de 10 personas... ...incluidos los niños de cualquier edad... ...salvo que se trate de convivientes... ...el toque de queda... ...se queda a la una y media... ...para las noches del 24 y del 31. También se permitirán... ...los eventos navideños al aire libre... ...aunque insisten en que la situación... ...no es buena... ...y han pedido a los ciudadanos... ...paciencia y responsabilidad... ...que eviten la movilidad... ...y las aglomeraciones. Precisamente coincidiendo... ...con esta reapertura de terrazas... ...en Valladolid... ...se va a poner en marcha... ...una nueva campaña... ...de bonos de hostelería... ...se podrán recoger... ...desde este sábado 5 de diciembre... ...en las oficinas de turismo... ...de la capital... ...y se podrán usar... ...desde el 6 de diciembre... ...hasta el 31 de enero... ...del año que viene... ...son bonos de descuento de 5 euros... ...por cada 15 euros de consumición... ...los bonos se pueden usar también... ...al consumir comida para llevar. Cierre perimetral... ...de comunidades autónomas... ...toque de queda... ...a la una y media... ...el 24 y el 31 de diciembre... ...máximo de 10 comensales... ...normas claras... ...que los vallisoletanos... ...tienen también muy claro, vean... ...porque hay que mirar la salud... ...algunas personas... ...están acostumbradas a reunirse más... ...pues yo es que soy de fuera... ...en otros años nos juntamos 20... ...en donde mi hija... ...pues solos, mi marido y yo... ...en familia... ...yo, mis hermanas y ya... ...poco austeras serán... ...nada, no hay ningún plan... ...que intentaré ir para allá... ...pero lo de que sea tan poca gente... ...y demás... ...pues bueno, va a ser un poco... ...unas Navidades distintas, raras... ...yo creo que no nos vamos a poder... ...reunir toda la familia... ...bueno, se entregarán más tarde... ...pero regalos habrá, digo yo... ...esperemos que sí, que por lo menos... ...eso se mantenga... ...en la Navidad... ...y eso que en resumidas cuentas... ...la norma deja la contención... ...del virus esos días... ...bajo nuestra responsabilidad... ...y es eso precisamente... ...lo que ha indignado... ...a la comunidad científica... ...critican que se intente salvar... ...estas fiestas... ...cuando hay una tercera ola... ...en juego... ...y que se estén politizando... ...decisiones... ...que deben ser sanitarias... ...que es el objetivo... ...preocupados... ...e incluso en algunos casos... ...indignados... ...así se encuentran... ...muchos profesionales sanitarios... ...después de conocer... ...el plan navideño... ...pactado por el gobierno... ...y las comunidades... ...el virus no entiende... ...de que sea el día de Nochebuena... ...o que sea el día de Nochevieja... ...nos abocan seguramente... ...a una tercera ola... ...por qué y cómo... ...se han tomado esas medidas... ...probablemente es un regateo político... ...no se entiende por ejemplo... ...que se cierren las comunidades... ...pero se pueda viajar... ...para ver a familiares y allegados... ...sin que nada lo acredite... ...no incidir en el cumplimiento... ...y en la posibilidad de vigilancia... ...pues que dé la impresión... ...de que sea una norma... ...que mucha gente entienda... ...que no es una norma a cumplir... ...mientras países como Italia... ...mantienen las restricciones en Navidad... ...el nuestro hace lo contrario... ...e incluso amplía el toque de queda... ...compitiendo a ver quién pone más luces... ...y más árboles iluminados... ...eso y luego dar el mensaje de responsabilidad... ...y de no salir... ...son mensajes contradictorios... ...tampoco se comprende... ...porque de repente... ...no pasa nada por unirse 10 personas... ...y además... ...en días propicias un mayor acercamiento... ...por qué... ...un día 6 y al siguiente 10... ...cómo va a saber el virus... ...si es el día 24 de diciembre... ...o es el día 26 de febrero... ...y al final nos dicen... ...la consecuencia... ...de todos estos continuos cambios de criterio... ...genera una sensación de inseguridad... ...y de desconcierto manifiesto en la población... ...de manera que cuando yo no tengo las ideas claras... ...opto por la opción que a mí más me conviene". Y esa opción en la situación actual... ...podría llevarnos a una tercera ola en el mes de enero. El Consejo de Administración de AUBAS... ...ha aprobado las bonificaciones... ...sobre tarifas actuales... ...para familias numerosas... ...con un 20% para las del régimen general... ...la bonificación será de un 50%... ...para familias numerosas de régimen especial... ...y para personas con discapacidad... ...igual o superior al 65%. También se ha aprobado la compra... ...de 15 nuevos autobuses rígidos. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente... ...ha pedido una reflexión... ...acerca del futuro del servicio... ...de extinción de incendios... ...en el Alfoz de la provincia. Pregunta la Diputación... ...si es consciente de lo que cuesta poner en marcha... ...un nuevo parque de bomberos... ...y asegura que sí merece la pena negociar... ...cada cuatro años este servicio. Óscar Puente ha defendido... ...el modelo del servicio de bomberos de la capital... ...más eficiente, dice... ...desde el punto de vista económico y de calidad... ...solo en un año han realizado... ...400 salidas urgentes al Alfoz... ...movilizando autoescala, autobomba... ...y 14 bomberos. 14 bomberos por intervención... ...esos son los que tiene disponibles... ...la Diputación Provincial... ...en ese momento, en toda la provincia... ...repartidos entre cinco parques... ...para que la Diputación Provincial... ...prestase el mismo servicio... ...que presta el Ayuntamiento de Valladolid... ...cada vez que se produce un evento... ...en el Alfoz de la capital... ...tendría que movilizar... ...todos los recursos disponibles... ...en la provincia". Afirma que la Diputación... ...cuenta con cinco parques provinciales... ...que le cuestan cuatro millones de euros... ...y dar servicio al Alfoz... ...costaría más de dos millones de euros... ...para firmar el convenio... ...el Ayuntamiento pide... ...un millón cuatrocientos mil euros. ...aumentando progresivamente al año... ...un millón... ...este año... ...un millón cien al siguiente... ...un millón doscientos... ...un millón trescientos... ...acabar en esas cifras... ...no cubre... ...no cubre ni siquiera... ...el sesenta por ciento... ...del coste del servicio... ...que está prestando... ...en este momento... ...el Ayuntamiento... ...y no cubre... ...no supone... ...ni el veinticinco por ciento... ...del coste... ...que la Diputación Provincial... ...afronta por sus medios... ...para atender a la misma población. Puente entiende también... ...la preocupación de alcaldes... ...como el de Laguna de Duero... ...y están abiertos a negociar... ...con el Ayuntamiento... ...que lo solicite... ...si llegara el caso. Entiendo la preocupación... ...del alcalde de Laguna de Duero... ...porque saben... ...lo que pasa en Laguna de Duero... ...que hay un barrio... ...que se llama Torrelago... ...y si hay un incendio... ...en un piso de Torrelago... ...la Diputación no tiene una escala... ...para atenderlo... ...la autoescala... ...que hay que emplear... ...en esos edificios... ...sólo la tiene... ...el Ayuntamiento de Valladolid... ...¿y saben cuánto vale... ...una autoescala... ...de esas características?... ...un millón de euros. De no cerrarse el acuerdo... ...el 1 de enero... ...el Ayuntamiento llevará a cabo... ...una reestructuración... ...de sus efectivos... ...para adaptarla... ...a prestar servicio a la capital. Boecillo será la primera localidad... ...vallesoletana... ...en contar con un punto... ...de presencia local... ...de Cruz Roja... ...se desgaja... ...así de la Asamblea Comarcal... ...de Laguna de Duero... ...el incremento de necesidades... ...ha provocado esta situación... ...se ubicarán... ...en un local cedido... ...por el Ayuntamiento... ...en el Centro Cívico... ...allí van a desarrollar... ...varios programas... ...entrega de alimentos... ...y el de éxito escolar. Boecillo tendrá en su Centro Cívico... ...el primer punto... ...de presencia local de Valladolid... ...Cruz Roja está organizada... ...entrece asambleas comarcales... ...que se reparten toda la provincia... ...el incremento de la demanda... ...en este municipio... ...ha provocado esta nueva organización... ...hay un ámbito... ...que ha subido de forma notable. Tal y como está la situación... ...sobre todo la parte de alimentos... ...porque... ...con la pandemia... ...pues mucha gente se ha ido alerte... ...al paro... ...y no había recursos. Y precisamente... ...uno de los programas... ...que se va a desarrollar... ...es el de alimentos... ...pero no será el único. El reparto de alimentos... ...a las personas... ...y a las familias vulnerables... ...en situación de vulnerabilidad... ...para que no... ...tengan que trasladarse... ...a Laguna de Duero... ...y vamos también a trabajar... ...en el programa de promoción... ...del éxito escolar... ...un programa dirigido... ...a niños y niñas... ...en situación de riesgo social. Así tendrán un apoyo escolar... ...que les ayudará a tener... ...las mismas oportunidades académicas... ...que el resto de niños. El consistorio es quien cede las instalaciones. Porque para el Ayuntamiento de Huesillo... ...lógicamente... ...es primordial que nadie se quede atrás... ...y desde luego creo que... ...contando con un socio como Cruz Roja... ...lo tenemos asegurado. Este punto de presencia local... ...ya está operativo... ...el personal de Cruz Roja... ...se desplazará desde Laguna de Duero... ...asamblea comarcal... ...a la que pertenece Huesillo. Hoy es el Día Internacional... ...de las personas con discapacidad... ...en Medina del Campo... ...han organizado una suelta de globos... ...y han leído un manifiesto... ...en el que se ha destacado... ...que todos podemos aportar algo... ...para ayudarles. Quieren que el Gobierno recapacite... ...por eso en este Día... ...de las personas con discapacidad... ...han vuelto a levantar la voz... ...desde la Asociación de Enfermedades Raras... ...de la región... ...piden al Ejecutivo... ...una educación inclusiva... ...que no deje de lado... ...a los colegios de educación especial. A remover la conciencia... ...de la Ministra Celá... ...y del Gobierno... ...al no vaciamiento... ...de los colegios de educación especial... ...porque sabemos y entendemos... ...que no se cerrarán... ...educación inclusiva sí... ...pero especial también. El abandono lleva cada vez a más padres... ...a desheredar a sus hijos... ...desde el inicio de la pandemia... ...se han disparado estos procesos... ...en Madrid, una asociación... ...que asesora a mayores de toda España... ...recibe más de 200 llamadas al mes... ...para que les expliquen... ...cómo pueden dejar a sus hijos... ...sin nada cuando fallezcan... ...muchas de esas llamadas... ...llegan desde el mundo rural... ...de Castilla y León. Desheredar a los hijos... ...es una decisión dura... ...a veces incluso traumática... ...una reacción desesperada... ...ante el abandono y la soledad... ...que se ha disparado... ...desde el inicio de la pandemia. El confinamiento ha sido la gota... ...que ha calmado el vaso... ...para muchos de nuestros mayores... ...y ha dicho hasta aquí hemos llegado... ...tú no me estás cuidando... ...ni siquiera eres capaz de llamarme. En esta asociación asesoran a quienes han decidido... ...dejar sin herencia a sus hijos... ...las consultas que reciben... ...han crecido casi un 500% en los últimos meses... ...más de 200 al mes... ...de las que en torno a una treintena... ...terminan tramitándose. En algunos puntos rurales de Castilla y León... ...hay un problema muy acuciante... ...y muy grave... ...que es la soledad de esas personas... ...que los hijos abandonaron un día esos pueblos... ...y los contactos por discusiones... ...en lo que ha hecho que haya un distanciamiento... ...pues se acentúe. Desheredar a los hijos no es sencillo... ...pero hay jurisprudencia que lo permite. El hecho de haber tenido una sentencia por maltrato... ...por parte de los hijos en cuanto al tema de abandono... ...haga que se impida el que los hijos... ...puedan impugnar el testamento... ...de esa manera se hace efectiva... ...el hecho de quitarles absolutamente todo. Es la última opción... ...pero por desgracia... ...cada vez más común. Este fin de semana... ...el Teatro Calderón de Valladolid... ...estrena uno de los espectáculos... ...más esperados de todo el año... ...lleva por títulos... ...si el mundo está en sus manos... ...y en él confluyen... ...varias disciplinas de artistas de la ciudad... ...todos comparten edad... ...y pasión por el escenario... ...así, sus talentos confluyen para combinar... ...la música de Celtas Cortos... ...con la interpretación de Azar Teatro. Sacar la música de Celtas Cortos... ...de los escenarios de rock and roll... ...los escenarios grandes de plazas mayores... ...de eventos más o menos multitudinarios... ...y aportarle... ...un toque más de sutileza... ...y de delicadeza... ...y de combinación con otras artes. Lo que hemos hecho sobre todo... ...más allá de extraer algunas frases... ...es extraer las ideas... ...en común que tenían esas letras... ...con una visión... ...digamos, del mundo... ...de lo que nos rodea. Esto de en un minuto... ...llegado a todo el deporte... ...con Marina Marcos... ...hoy, además de cuidarse... ...abrigarse... ...feliz noche.